Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya casi de noche, son las cinco y pico de la tarde. Un consejito breve a la ciudadanía. De ir tomando las medidas porque están haciendo un gran efecto. Muchas personas se están librando de ser contagiados porque están cuidando las medidas. La otra medida es, no se dejen ya agarrar presos. A las cuatro y media ya estén en su casa. Porque mire cómo yo lo estoy esperando ahí con la prisión abierta. Esperándolo con la celda abierta para que usted amaneca ahí. Y después de ahí para la fiscalía. No se dejen agarrar presos ya. Desde que den las cuatro y media, trángase en su casa y no se pongan en el frente. Hacen figuras. Guárdese mi hermano, que no es fácil amanecer presos ahí. Dios le bendiga, vamos a seguir colaborando. Vamos a seguir colaborando. Vamos a respetar al presidente de la república que está guardándonos. Con ese decreto que Dios es a favor de nosotros, no es en contra. No se hagan locos, que es preservando de la vida a usted. Así que ya usted sabe. Mire bien este mensaje. Para que después no venga a gritarme. Ahorita dice, ay comando, no me tranque. Ya usted sabe. Dios le bendiga. Su hermano Domingo Severino, Dios le bendiga. Gracias.